bueno mi gente ya estamos aquí con el canal con más de 20 mil dólares en accesorios entre puerta música y otros accesorios más vamos a mostrárselo bien vamos a darle una vuelta bueno el buggy es 2022 seguro lo vieron el título ya el buggy tiene bastante extras vamos a enseñárselo bueno vamos a empezar a mostrárselo pero aquí lo tenemos lo primero que podemos ver en el buggy de diferencia son las luces tenemos los cuadritos de led barra y esta luz de aquí que ya la verán encendido en un momento tenemos winch esta otra de fábrica porque es el rc tenemos el bumper delantero super atv una muy buena marca en estos accesorios por aquí tenemos los espejos tenemos la puerta super atv también la verdad que esta puerta le da un cambio al buggy increíble porque bueno le voy a poner una foto por aquí de un buggy sin las puertas de estos mismos para que vean la diferencia entre las puertas son bastante caras pero realmente vale mucho la pena por aquí tenemos los reflex esos son accesorios esto por igual no lo trae aquí tenemos la música unos rojos 6 y el aire para los cascos eso es la manguerita que tira el aire para soplar los cascos para que no se le caliente mucho la verdad tenemos los bulticos y varios paraticos más adentro ya iremos hacia allá aquí atrás tenemos el bumper 3.0 super importante ya que es lo único que nos cubre el buggy de cualquier accidente tenemos la neverita todo lo que les estoy mencionando no incluye nada el buggy por la compra o sea un buggy nuevo viene sin nada de eso viene totalmente operado tenemos la luz de policía tenemos la respuesta no le incluye tampoco tenemos las antenas led tenemos dos cuadritos más hacia atrás bueno esto por aquí enfoca por acá esto aquí es para la correa una correa de repuesto que siempre es bueno llevar en los bubis ya que es algo que daña normalmente mucho el buggy no es algo muy esencial para el modo vamos ahora enseñárselo por dentro vamos a aprenderlo aunque vamos a ponerle primero el sonido de la almoflería enfoca para allá bueno mi gente ya escuchan la bestia suena bastante bastante bien y otro accesorio que se me olvidó es esto bueno mi gente ya escuchan la bestia suena bastante bastante bien y otro accesorio que se me olvidó es esto la paleta tampoco la trae de fábrica del buggy como les digo el techo tampoco lo trae de fábrica viene bastante 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 vacío de accesorios de fábrica bueno vamos ahora lo que es a pasar al interior vamos a enseñarle las luces la música que la verdad tiene una música bastante bastante bien vamos a enseñarle todo ese proceso como se siente las luces un control también que viene solamente para eso para aprender todas esas luces que tenemos por aquí prenden en un centro de control que viene también aparte les enseñaré todo eso para que vean que lo cae bueno ya estamos aquí adentro del buggy miren todo lo que tenemos por ejemplo aquí tenemos eso funciona para aprender y apagar las luces aquí cuando damos ese botón prender todo lo que tenemos prendido aquí prendemos los cuadritos de red todo eso ya por ejemplo que las luces se lo mostraré un poquito más tarde porque ahora ya no podemos disfrutar de eso pero aquí tenemos el botón de la de la moflería que la moflería que la abrimos y la cerramos le haré el ejemplo de eso aquí lo tenemos silencioso y si le damos el botón lo ponemos con la moflería abierta ya esto aquí es lo que es el radio eso también es el modo de manejo como ven aquí lo tenemos un sport aquí tú lo cambias al modo que desees tenemos esto para las luces también y bueno mi gente aquí adentro no contamos con tantos accesorios vamos a darle una vuelta para que ustedes vean cómo se mueve qué tal se siente porque la verdad que es lo mejor que tiene se mueve muy muy bien tiene mucha velocidad y para que vean también cómo suena el turbo ya que tiene la válvula del turbo también al final del vídeo les haré una lista de los accesorios con los precios para que vean que tiene mucho más de 20 mil dólares en accesorios no 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 vamos a encender todas las luces del buggy para que vean qué tal se ve como les dije tenemos los cuadritos de led tenemos la barra tenemos ésta dar el botoncito que se apague la blanca también tenemos una opción que podemos apagar las blancas y cambia de color cambia rojo cambia amarillo varios colores por atrás tenemos las antenas que incluso hasta tengo que cambiarla fíjense que está quemada ya está no está bien esta está perfecta todavía pero hay que cambiarla tenemos la luz del policía que atrás los cuadritos de led y esas son todas las luces que tenemos ya como les digo acabo de comprar el buggy no le he hecho absolutamente nada en el canal verán todos los accesorios que le ponga pueden ponerme los comentarios también que accesorios creen que sean buenos para el buggy ya que he pensado en separadores lo tenía se los voy a quitar porque se rompió es algo bastante peligroso que la verdad no ya no quiero usarlos pero he pensado en otro aros he empezado en otro volante he visto varios que se ven bastante bien y otra cosa que me gustó mucho es la emergencia que le ponen adentro el buggy una emergencia creo que se pueden hacer bastante cosas chulas con eso entonces me gustaría ponerse pero bueno mi gente eso ha sido todo el otro vídeo será ya un monte o en el o rodando en la ciudad espero que les haya gustado como les digo si tienen alguna sugerencia para el buggy o para el canal dígalo en los comentarios mi gente dígalo en los comentarios que así que vamos a mejorar estamos activo comenten y suscríbanse